Bochas, y los ternados son Juan Apara, ganó el selectivo para participar de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado, formando parte del equipo que representó a Monte. Fuerte el aplauso para Juan Apara. Lo invitamos a que se acerque al escenario. También está ternado Roberto Sebastián, que integró el equipo que participó en las Olimpiadas Senior de las Heras. Y Ricardo Proviero, integró el equipo que participó en las Olimpiadas Senior de las Heras, donde logró una destacada actuación. Fuerte también el aplauso para él. Ahí están entonces los tres ternados. Cada uno ha recibido su diploma. Pero es momento este de anunciar al ganador en categorías Bochas. Atención, el ganador es... Fuerte el aplauso para Ricardo Proviero. Integró el equipo que participó en las Olimpiadas Senior de las Heras, donde logró una destacada actuación. Participó de varios torneos locales. Jugador de gran trayectoria en ese deporte. Continuamos. En este caso, el deporte es el tejo. Y la terna se encuentra integrada por Liliana Nicolielo, que participó en las Olimpiadas de la Cuenca del Salado en Lobos. En las Olimpiadas Senior de las Heras, obtuvo la medalla dorada junto a Mercedes Moscoloni. Ahí está, que no decaigan los aplausos. La segunda ternada es Mercedes Moscoloni. En las Olimpiadas Senior de las Heras, obtuvo la medalla dorada junto a Liliana Nicolielo. Participó del equipo que nos representó en las Olimpiadas de la Cuenca del Salado en Lobos. La última ternada, el último ternado, perdón, es Roberto Joasberg. Obtuvo el segundo lugar en el Encuentro Regional de Adultos Mayores, realizado en nuestra ciudad junto a Mercedes Moscoloni. Fuerte el aplauso para Roberto también. Roberto, lo invitamos a que se acerque al escenario, a los tres ternados los invitamos a que reciban su mención. Y aprovechamos para recordarle a todos los ternados que deben acercarse al escenario, todos van a recibir su mención y uno va a ser el acreedor del Fortín. Ahí están entonces los ternados. Anunciamos entonces al ganador o ganadora en la disciplina Tejo. Fuerte el aplauso, la ganadora es Mercedes Moscoloni. En las Olimpiadas Senior de las Heras, obtuvo la medalla dorada junto a Liliana Nicolielo. Participó del equipo que nos representó en las Olimpiadas de la Cuenca del Salado en Lobos. Obtuvo el segundo lugar en el Encuentro Regional de Adultos Mayores, realizado en Nuestra Ciudad, ganadora del torneo de cierre de fin de año en el Polideportivo Municipal. Continuamos en este caso en la categoría Automovilismo. Y los ternados son... Mario Ferrando, campeón del TC Rioplatense. Alfonso Mutio, navegante de Pablo Beiras en la clase N1 del Rally Federal. Terminó séptimo en el Campeonato de Navegantes. Y por último, Fabián Rizzoli, campeón de la monomarca Fiat 2017. ¡Gracias! 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 Ahí acaban de recibir sus diplomas. Cada uno de los ternados. Y es momento de anunciar al ganador en la categoría Automovilismo. Fuerte el aplauso. El ganador es Mario Ferrando. Campeón del TC Rioplatense, obteniendo el tricampeonato. Este año obtuvo tres pole position, 16 podios y 7 finales. Fue elegido como presidente del TC Rioplatense. Todos estos campeonatos los logró con la tan famosa Coupe Chevy, apodada como La Lorita. En este caso, la disciplina que se va a premiar es Pesca. Y los ternados son Daniel Alvide, socio del Club de Pesca de Monte desde el 2010 y miembro de la comisión de dicho club. Quedó en primer lugar en el ranking de los concursos de pesca de este año. Miguel Alvide, socio del Club de Pesca desde el 2013. Quedó junto con Daniel en el primer lugar del ranking de los concursos de pesca del corriente año. También participó en concursos de Lobos. Y por último, Jorge Lisi, socio vitalicio del Club de Pesca de Monte. En el segundo concurso de pesca variada ganó con una carpa de 57 centímetros y medio. Y en la localidad de Lobos este año ganó con la mayor pieza del año. Muy bien, momento este de anunciar al ganador. En la categoría Pesca fuerte, el aplauso del ganador es Daniel Alvide. Socio del Club de Pesca de Monte desde el 2010 y miembro de la comisión de dicho club. Quedó en primer lugar en el ranking de los concursos de pesca de este año. Participó en los concursos de Globos obteniendo buenos puntajes con su equipo y la pieza mayor de este año. Y a continuación se va a premiar a la disciplina Rugby. En la terna participan Fernando Saucedo, categoría M15, posición Ala. Subcampeón del torneo 2017 con la tranquera Rugby y campeón del Seben de la Cuenca en la ciudad de Belgrano. Resultando uno de los galeadores del equipo. Juan Francisco Torte, categoría M15, posición Medio Scrum. Seleccionado para integrar el equipo de la Unión de Rugby de la Cuenca del Salado 2017. En su presentación contra el seleccionado de Uroba. Capitán del equipo subcampeón del torneo 2017 con la tranquera Rugby. Y campeón del Seben de la Cuenca en la ciudad de Belgrano. Resultando uno de los goleadores del equipo. Y Matías Gai, categoría M15, posición Hooker. Es uno de los jugadores más antiguos de esta nueva generación del Rugby en Monte. Gran compañero, responsable y muy comprometido con su evolución deportiva y la de su grupo. Piesa importante del equipo subcampeón del torneo 2017 con la tranquera Rugby. Y campeón del Seben de la Cuenca en la ciudad de Belgrano. Y tal parece que el Rugby tiene mucho aguante en esta fiesta del deporte. Muy bien, muy bien ahí. Momento de anunciar al ganador. Se preparan las familias. Rompen todo parece. El ganador, fuerte el aplauso. Fernando Saucedo. Categoría M15, posición ALA. Seleccionado para integrar el equipo de la Unión de Rugby de la Cuenca del Salado 2017. En su presentación contra la seleccionado de Uroba, subcampeón del torneo 2017 con la tranquera Rugby. Y campeón del Seben de la Cuenca de la ciudad de Belgrano. Resultando uno de los goleadores del equipo. Es un referente indiscutido de su grupo. Y es siempre una inspiración para sus compañeros por su gran corazón. Y por dejar todo en la cancha. Tanto en los partidos como en los entrenamientos. Y que no decaigan las hinchadas. A ver dónde está quien alienta a la gente de ajedrez menores. Y los ternados son... Nicolás Fernández, alumno de la Escuela Municipal de Ajedrez. Ganador de la categoría Sub-2 en el regional para participar en la final de los Juegos Bonaerenses 2017 en la ciudad de Mar del Plata. Agustín Buñez, alumno de la Escuela Municipal de Ajedrez. Él es ganador del regional de la categoría Sub-16 para participar en la final de los Juegos Bonaerenses 2017 en la ciudad de Mar del Plata. Donde obtuvo el cuarto puesto. Y por último, Lautaro Malet, alumno de la Escuela Municipal de Ajedrez. Ocupó el segundo puesto de la categoría Sub-10 de la Federación de la Cuenca del Salado. Clasificando para el final provincial y nacional Interligas de Ajedrez en la Madrid. Él es el primer jugador iniciado en el taller municipal de ajedrez que ocupa una posición tan destacada. Clasificando para el final del Juegos Bonaerenses. ¡Soc prospects! ¡Soc de anunciar al ganador en la categoría Ajedrez Menores. El ganador es fuerte. El aplauso para Agustín Embuñez. Alumno de la Escuela Municipal de Ajedrez, ganador del regional de la categoría SOP 16, para participar en la final del Juegos Bonaerenses 2017, en la ciudad de Mar del Plata, donde obtuvo el cuarto puesto. Ganador de la categoría SOP 16 de la Federación de la Cuenca del Salado. La siguiente disciplina es Ajedrez Mayores. Y los ternados son Julio Vázquez Rey, ganador del torneo selectivo para formar parte del equipo montense para participar en las Olimpiadas de la Cuenca del Salado en Lobos, donde jugó en el primer tablero. Miguel Quejillaver formó parte del equipo para participar de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado en Lobos. Participó en la segunda Maratón Deportiva Montense, ganador de la categoría Seniors de la fecha Liba de la Ciudad de las Flores. Y Marcos Fernández, ganador de la segunda Maratón Deportiva Montense. Participó además en las Olimpiadas Senior de las Heras. ¡Gracias! 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 Bien Momento de anunciar al ganador En la terna ajedrez Mayores Lo anunciamos Con el aplauso de ustedes El ganador es Marcos Fernández Formó parte del equipo para participar En las Olimpiadas de la Cuenca del Salado en Lobos El ganador de la segunda Maratón Deportiva Montense Participó en las Olimpiadas Seniors de las Heras Les vamos a solicitar a todos los presentes Que se queden el resto de la premiación Ya va a estar saliendo la comida en instantes Nada más Y así de esta manera también Les hacemos el aguante a todos los camaradas A los deportistas Nos quedamos todos aquí Hasta el final de la premiación Muchas gracias Porque esto recién comienza Y vamos a abrir un paréntesis En este momento Para hacer Momento de reconocimientos Y en este caso Se va a hacer El reconocimiento A la gente de básquet masculino Por su participación En las Olimpiadas de la Cuenca del Salado Lobos 2017 Representando a San Miguel del Monte Año a año Este equipo Está siempre presente Dentro de nuestra delegación En las Olimpiadas de la Cuenca del Salado De la Ciudad de Lobos Este año El plantel Contó con la participación De 13 jugadores Y estuvo dirigido Por el profesor Luciano Arce En el último tiempo Este equipo Participó de la Liga Del Oeste de Básquet Que de forma conjunta Con el CEF Número 114 Presentaron Todas Las categorías Reconocimiento entonces Para el equipo de básquet Se acerca a buscar El reconocimiento El profesor a cargo Luciano Arce Fuerte El aplauso Uno o Uno o Uno o Dos o Y vamos a hacer otro reconocimiento, en este caso, para los adultos mayores. Ellos nos estuvieron representando en los Juegos Bonaerenses 2017, en la etapa final en la ciudad de Mar del Plata. Estamos hablando, por un lado, de Juan Casale y Paulina Rinaldi, que participaron en Escoba de 15. Juan Casale, por su destacada actuación, representando a Monte en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2017, disputados en la ciudad de Mar del Plata. Y Paulina Ruidías, por su destacada actuación, representando a Monte en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2017, disputados en la ciudad de Mar del Plata. Fuerte el aplauso para ellos. También vamos a reconocer a Héctor Galván y Liliana Anicolelo, en tenis de mesa, y a Dora Vendrame y Nilda Jurao, en Buraco. Héctor Galván, tuco. Por su destacada actuación, representando a Monte en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2017, disputados en la ciudad de Mar del Plata. Fuerte el aplauso para él. Liliana Anicolelo, por su destacada actuación, representando a Monte en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2017, disputados en la ciudad de Mar del Plata. Fuerte el aplauso para Liliana. Y ahora sí, continuamos con las ternas. En este caso, la disciplina es tenis de mesa. Y los ternados son... Germán Peralta, representó a Monte en las Olimpiadas de la Cuenca del Salado en Lobos y obtuvo el quinto puesto. Guillermo Rizzo, segundo puesto en la segunda Maratón Deportiva Montense. Y Martín de la Vega, tercer puesto en la segunda Maratón Deportiva Montense. El día de hoy es el simple, bailando en cuarentena en pleno carnaval. Perere, no toma cerveza caliente. Perere, se baila todo entre la gente. Perere, no gusta de fumar el cigarro. Perere, no bebe cuando sale en auto, perere, no... Nos preparamos entonces para conocer al ganador en la categoría tenis de mesa. Con este aplauso entonces, reconocemos al ganador Germán Peralta. Ganó su primer campeonato en el tinglado deportivo. Cuarto puesto en la Maratón Deportiva Montense. Ganó un campeonato en el Quijote Bar. En el mes de julio salió campeón en Lobos. Y cerrando el año, obtuvo el primer lugar en el tinglado deportivo. Y a continuación, vamos a convocar a los ternados en la disciplina Pelota-Paleta. Y ellos son Omar Vigo, ganador de la segunda Maratón Deportiva Montense. Representó a Montes en las Olimpiadas Senior en la Ciudad de Las Heras. Pablo Sosa, ganador del campeonato interprovincial en la Ciudad de Rosario, junto con Elías Luján. Tercero en el campeonato interprovincial en San Nicolás. Y Kelo García, que representó a Montes en las Olimpiadas Senior en la Ciudad de Las Heras. ¿Están listos para el campeonato interprovincial en la Ciudad de Las Heras? Momento entonces de conocer al ganador en la categoría Pelota-Paleta. Esto es veterano, ¿no? Ah, claro, como lo veía Kelo ahí. Bien, vamos entonces con el ganador fuerte. El aplauso para Pablo Sosa. Se lo vamos a hacer llegar, por supuesto, a Pablo, que no se encuentra presente hoy aquí. Ganador del campeonato interprovincial en la Ciudad de Rosario, junto a Elías Luján. Tercero en el campeonato interprovincial en San Nicolás. Participó en el campeonato metropolitano representando a Belgrano en la categoría 2. Integró el equipo que participó en las Olimpiadas de la Cuenca del Salado. Fuerte el aplauso para Pablo Sosa, para Kelo y para Omar Elvigo.